Ya estamos en vivo, te aviso. Vámonos. ¿Sabes qué fue lo que ha pasado? Que no le has puesto que pasara con sonido. Tú, 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 tú. Órale, mi hermano. Oye, ibas también en tu etapa de productor y ya la viniste a cagar. Bienvenidos, hermanos incorredores a este subprograma, que si fuera presidente sería el vicepresidente que tenemos. No nos viene para nada, se la pasa jetón, se la pasa empastillado, se la pasa tragando ahí tlayudas y esas madres, se la pasa visitando a la querida. En fin. Inservible. Para nada. Hoy es lunes 7 de noviembre de 2022 y estamos iniciando la semana número 46 del año, mis queridos hermanos. Este lunes iba a estar con nosotros, Jimena, pero va a entrar a partir de las 6 y media de la tarde y nos va a hablar de esta serie que está viviendo en Netflix que se llama Velasco Rán. No sé si vamos a hablar de los ricos también lloran. No, vamos a hablar de eso. No, vamos a hablar de Velasco Rán. Si ya la vieron, por favor, coméntenos qué opinan de aquello. Yo soy Betty y les traigo la agenda del día de hoy. Ay, hermanos, ha sido una semana lamentable, como hace muchas semanas atrás, debido a la muerte de dos jovencitas, Ariadna Fernández López Díaz, que la encontraron muerta en La Pera, de la carretera México-Cuernavaca, y Lidia Gabriela Gómez, que aparentemente se aventó de un taxi. Pues esto ha llenado de indignación, sobre todo porque las autoridades no se ponen de acuerdo sobre qué fue lo que pasó, eso es lo más indignante. Aquí les platicaremos todo. Hermanos, no se dejen engañar cuando les dicen que el INE es una institución muy cara para soportarla. No. Hay dependencias mucho más caras que el INE, ya sea porque, bueno, así son, porque su estructura sí lo requiere, por pérdidas que han tenido, o porque les están, aparte de pérdidas, les están inyectando dinero a huevo para cumplir unos caprichos. Aquí les vamos a decir, pues, qué entidad va a ser muy carísima, carísima de París para el siguiente año. Y en la sección, mis queridos hermanos, el miedo no andan burro. A ver. Los guacalics han revelado que el vicepresidente y la Sedena, miren, están así preocupadísimos para seguir protegiendo al vicepresidente de protestas sociales. Y aquí les vamos a platicar de quién temen que le hagan ahí el mal. No es cierto. No es cierto eso. El pueblo bueno cuida al vicepresidente. Eso es. Y en su queridísima sección, en Chélame Otra Gorda, el vicepresidente habla acerca del avance de la construcción del tema, ya bueno, de la línea, ¿no? Y dice, pues, si no son tacos de cochinita pibil, refiriéndose al pobrísimo y penosísimo avance del 20% de esta magnífica obra. Y, hermanos, por favor, para que nos siga quedando claro quién manda aquí, la Sedena, además de resistirse a entregar información a la dependencia que estaba investigando la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dio órdenes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para ignorar y después cerrar una queja interpuesta por los padres y madres de los 43 desaparecidos. ¡Qué pinches blanquillos de la Sedena, ¿no? Pero, bueno, ya sabemos que así es en este bellísimo país. Todo esto y mucho menos solamente aquí en Los Incorregibles, mis hermanos, como siempre que nos vemos, yo les pido, por favor, que compartan el programa, que nos den like, que interactúen en el timeline de día de hoy, que vayan a YouTube, se suscriban a nuestro canal, que vayan a WhatsApp, importen a Roberto, y yo los dejo con la bellísima compañía de mi querido hermano Roberto Cerezo. ¡Comenzamos! Y bueno, ponte una musiquita, ¿no? Oye, sí es cierto, sí es cierto. ¡Sí es cierto, güey! ¿Por qué no empiezas a mandar unos saludos y nada más me dejas a Juan Otero porque ese yo lo voy a saludar. Pues mira, George Almaguér nos dice, ¡Buenas tardes, feliz inicio de semana para todos! ¡Saludos, no, Jorjito! Gracias por estar aquí. Berta Albarrán dice, ¡Holes, mis incorregibles! ¡Buenas tardes y buen inicio de semana! semana. Juanito Otero, ahí te la tiene mi hermano, este, ahora está aquí para ver a mi crush Jimena, sí, nada más que seis treinta va a entrar. Eh, Juanito Otero, Roberto, ah, eso no lo voy a leer. Este, Juanito, yo también te voy a decir lo que vi en Twitter. Berta Albarrán dice, el vice y Sedena le tienen miedo al pueblo bueno porque se la motinan a su paso por las visitas del fin de semana. También dice Berta, en el presupuesto del INE también está el importe de los partidos políticos y todos los gastos de la credencialización. No, esto sale baratísimo, de verdad. Paulita Ortiz, esa es después de Villar, yo creo que sigue Paulita, ¿eh? Los incorrelovers. Hola. O al mismo, al mismo, al mismo nivel. Al mismo nivel, incorregibles. Buenas tardes. Ah, Santiago Sánchez, ya llegó y dice, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien aquí, Santiago, pues aquí perdiste un poquito en tiempo con ustedes, los queridos incorregibles. Ok, mi hermano, ¿con quieres empezar? Rápido, rápido, rápido. Oye, sí, 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 sí saludaste a Flangie David, sí, ¿verdad? No, porque no lo veo. Ah, bueno, Flangie David también, que ya se ha conectado. Y a ver, yo no puedo empezar, yo no puedo, yo no puedo hacer un programa en donde soy atacado constantemente todos los lunes por Juan Otero. Ay, pobrecito de tú. Que cree que sus Jets de Nueva York son, es el mejor equipo de la liga. O sea, no puedo. No. No puedo, no puedo. Al rato, al último, vamos a platicar de los Jets, pero sí, efectivamente, los Jets le dieron a los Bills de Búfalo. Este, pero ahorita platicaremos de eso, mi querido Juanito Otero. Sí, pero ¿sabes qué? Había en Twitter que decía que asombrosamente los Jets le ganaron a los Bills, o sea, que vamos, fue casi, casi de chiripada. Pero bueno, así. Mira, tienen un buen coreback, los Jets, pero, pero, así como que ya casi, casi están en el Super Bowl, no, pues no, pero bueno. Espérame, espérate, espérate, Juanito Otero ya, híjole, dice, ¿yo qué? Yo soy fundador, es cierto, Juanito Otero, pero es que Paulita, de verdad, cada meme, cada cosa. Sí, 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 sí. Gerardo Godínez Domínguez también ya llegó, cálmate, Roberto, dice Berta, López Obrador, López Obrador, López Obrador, ¿puedo ver a mi hermano? Arráncate, ¿con qué, con qué te quieres? Bueno, vamos a, ¿qué, qué te parece si platicamos un poquito de esta serie de acusaciones y de contradicciones, más, más que nada, que ha tenido el caso de Adriana Fernanda, esta muchacha que estaba departiendo con unos amigos aquí en la Ciudad de México, y después de estar en algún lugar, se van a la casa del novio de una amiga de ella, y posteriormente desaparece. Desafortunadamente, se encuentra su cuerpo en la carretera que va de Cuernavaca, no, no de Cuernavaca, de La Pera hacia Tepoztlán. Ajá. Que, que Betty y yo conocemos muy, muy bien, ahí la, ahí la fueron a dejar. Ahí, ahí la encontraron dos ciclistas. Ahí la encontraron dos ciclistas, y en un principio, los amigos de, de, el dueño de la casa donde estaba, y la novia de este, dijeron, no, pues estaba aquí con nosotros, fuimos a chupar a un bar, después vinimos acá, y después ella se fue, y yo no supe a qué hora, no supe nada. Exacto. Cuando le empieza a buscar, fíjate, Betty, cuando le empieza a buscar la familia, esta muchacha de nombre Vanessa. Exacto, empieza a chatear con ellos. Sí, no, pero dice, oye, ya viste las publicaciones que hizo, este, Adriana Fernanda, así como diciendo. Las hicieron ellos, me imagino. Claro, la vida no vale nada, entonces, híjole, pues a lo mejor, ¿tú crees que se haya hecho algo ella misma y todo ese rollo? Empezaron a fraguar esta historia, incluso. Y que nos pusimos pedísimos, tan pedos que ella después ya se fue sola en un taxi, y nosotros ni nos dimos cuenta. Incluso, exactamente, dijeron que se había ido a un taxi y no se habían dado cuenta, pero más allá de todo eso, Betty, la Fiscalía del Estado de Morelos dijo, no, se murió por una broncoaspiración porque iba en un estado ya inconsciente derivado de la alta ingesta de alcohol, y se murió a un taxi, pero así se muere mucha gente, eso es verdad. Exacto, pero te mueres en tu cama, muy cerca donde estás, no te mueres, vayas a ver dónde pinches diablos, ¿no? Pero bueno. Sí, pero qué estaba haciendo hasta allá, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Ah, dijeron, no, no es feminicidio, la Fiscalía de Morelos dice, no, no es feminicidio. Este, fue, es una, es un, una cuestión desafortunada donde la muchacha bebió de más y murió. Ok, pero ¿qué creen? Después se empiezan a ver, empiezan a surgir videos en donde se ve al dueño del departamento donde fueron, donde siguieron la fiesta de nombre Rautel, yo no sé qué pinche nombre es ese, pero bueno, Rautel, ¿sí? En donde él la saca cargando y la mete a su camioneta, y de ahí presumiblemente la lleva a tirar. ¿A dónde la encontraron? Allá en la carretera del estado de Morelos, donde la encontraron, ¿no? Evidentemente, pues esto causa gran indignación, pero ¿saben qué? La verdad, Betty, esto va a durar tres, cuatro días y se va a olvidar, como ya se olvidó de Bani, por ejemplo. Claro. Como se olvidan tantas y tantas mujeres que son violentadas y asesinadas todos los días en este país. Ahora, se te olvidó decir otra parte, que también los papás estuvieron investigando, 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 ellos pidieron otra autopsia, ya la Fiscalía de la Ciudad de México, y ahí la Fiscalía de la Ciudad de México dice, no, espérense, no broncoaspiró, sí tiene múltiples traumas, o sea, sí fue golpeada, etcétera, etcétera, entonces ahí dicen que, o sea, o sí o no, porque Morelos dice, no, broncoaspiró, y no hay indicios de violencia, ni de violencia sexual, ni nada de eso. Pues bueno, ya la Fiscalía de la Ciudad de México con Ernestina, se llama Ernestina Godoy, ¿verdad? La de Yeti B, Wachowski, sí, Ernestina Godoy. Hermana, hermana de Pilar Godoy, este, ya salió, ya salió. Ya salió, y pues ya dijo, no, sí, o sea, puta, la madrearon. Y ella misma dijo, y están los videos de este hombre, que fue al funeral de la muchacha, ¿no? De Ariadna Fernanda. Y de ahí, por la filiación de ahí, supimos que se trata del mismo güey. La muchacha Vanessa N. ya fue arrestada ayer, y hoy, o hoy, en la madrugada de hoy, creo que Rautelia también fue y se entregó. Pero, ¿dónde se entregó, Betty? ¿Dónde andaba el güey? Ah, no sé dónde andaba tú. En Nuevo León. Ah. Andaba ya en el estado de Nuevo León, como queriéndose cruzar. Queriéndose, queriéndose huir, y yo creo que aconsejole a alguien que le ha de ver, ¿sabes qué? Pues dije, en la borrachera se puso mal, y se pegó, y se asustaron, se mató ya solita, y y ustedes, bueno, pues este, la llevaron allá porque se asustaron, y ya, ¿no? De todas maneras, aunque así fuera, tendría una pena, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a qué a qué arrojan las investigaciones, pero ya vimos, ya vimos que estos cabrones de las fiscalías, ¿no? Lo que hacen es quererse lavar las manos inmediatamente, y dicen, ah, no, es que era era parte del crimen organizado, y se mataron entre ellos, como si eso fuera suficiente para no seguir investigando. Claro. En este caso, no, es que la la muchacha, este, se bronca, de lo, de lo, de lo, de lo utilizada que estaba, de lo alcoholizada que estaba, pues, broncoaspiró y se murió, cabrón, pero ¿qué, qué hacía hasta allá? Exactamente. Allá no llegas ni en taxi ni caminando, vete, alguien la llevó, no manches. No, claro. Ahora lo bueno, bueno, parte de lo, de lo bueno que, que yo rescate, es que Ernestina Godoy, ya le dijo a la fiscalía de Morelos, abranse. Ya te vi, Guaseosky. ¿Qué dice el Albert? Aquí está, ya vine, dice José Enrique Espinosa Burgos, nos está viendo, dice, el fiscal de Morelos es familiar del que se entregó el nuevo. No, pues bueno, pues ya salió el peinazo. Entonces, imagínate, le ha de haber dicho. Ya entendí. Digo, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas de que este raute le ha de haber dicho, oye, primo, o lo que haya sido el pinche fiscal de allá del, oye, primo, es que fíjate que hay un pedo, aquí pasó esto, y esto, y esto, y hay una muerta, ¿no? Llévala ya la pera, yo voy a decir que iba hasta la madre de borracha, y que, y que por eso se murió, y ya, no, hombre, pero no contaban con, ya te vi, Guaseosky. O sea, con la hermana de Pilar. De Pilar Godoy. Mira, Flanchi Degg dice, la hermana de Pilar Godoy rico. No sean nacos, güey. Betty les da cuerda tantito y se van como hilo de media, qué bárbaro. Oye, pero bueno, por algo se llama así este programa, ¿verdad? Así es. Pero lo más triste de todo esto, independientemente y y de del de una vida tan joven que se corta, pues es es la corta memoria que tenemos también de ya se nos olvidó el caso de Bani, este caso se va a hablar dos, tres días, se va a politizar un poco, se va a encontrar algo culpable y se y se y se va y se va a olvidar, ¿no? Es lo que no tenemos que dejar de hacer, pero bueno, ya. ¿Qué más le hacemos, Betty? Oye, cuéntame del INE. Pues fíjate, espérate, este, ah, pues sí, bueno, el INE ha sido durante, ya tiene bastante tiempo, pues blanco de ataques del presidente y ya ahorita de toda su camarilla, ¿no? Pues nos estamos refiriendo al mismo INE que le dio el triunfo a López Obrador, ¿verdad? Que le dio el triunfo a López Obrador? Exactamente, que, o sea, ahí sí, INE, pues muchas gracias, ¿no? Pero ahorita no lo quieren, pero bueno. Entonces, uno de los argumentos más sonados que están dando es que el INE es una una dependencia exageradamente cara, que el INE es una de las instituciones más, ¿qué es la institución más cara a nivel Latinoamérica por la democracia? La verdad es que lo que lo que fuera por la democracia. Pues sí, porque lo vale, claro. Exactamente, sale. A huevo. Pero bueno, hay dependencias o hay cosas, obras faraónicas que son infinitamente más caras que el pobre INE, ¿no? ¿Cómo es? El pinche Tren Maya, este, dos pinches bocas, el pinche el chaifa, ¿verdad? Que acá que sale, inyecte, inyecte, inyecte billete. ¿Te refieres al parque acuático dos bocas? Así es, así es, así es, este, pero creo que creo que es que también, mi hermano, las notas al cuarto, para las tres, creo para el veinte, veintitrés, va a haber una dependencia más cara, ¿no? Sí, efectivamente, ¿y cómo sabemos esto? Bueno, pues es que en la Cámara de Diputados se acaba de meter el paquete presupuestal, es decir, cómo el gobierno propone que va a gastar la lana, ¿no? Y entonces le metió un pinche recortón al INE de cuatro mil millones de pesos, cuando el INE primero tenía un presupuesto del año anterior de veinticuatro mil millones de pesos, ahora, en esos veinticuatro mil millones de pesos, como bien dice mi cabecita de algodón, como en esos veinticuatro mil millones de pesos van incluido el financiamiento a los partidos políticos, o sea, Morena les está echando de de cacas al Instituto Ciudadano, porque el INE no pertenece al gobierno. No. El 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 INE es nuestro, es de los ciudadanos. Así es. Los que hacemos las elecciones somos los ciudadanos, los que somos representantes de casilla, los que somos observadores, los que los que somos secretarios, los que somos escrutadores, los que es nuestro nuestro instituto, bueno, ese instituto que le que que le da Morena cientos de millones de pesos o miles de millones de pesos al año, conforme a la ley, ¿Sí? Ese instituto que le dio el triunfo a López Obrador en el dos mil dieciocho, es ahora el que está bajo ataque porque López está culeado de que no pueda ganar la elección con la candidata más gris que nada, este como es Claudia Sheinbaum, ¿No? Con un impresentable de Marcelo Ebrard que en cuanto él asome la cabeza, pum, le cae como garrote la línea doce, ¿No? Con un Adán Augusto que también en cuanto asoma la cabeza a la prensa crítica, dice, oiga, explíquenos por qué entregó usted la seguridad del estado de Tabasco a los narcotraficantes del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿Sí? Y y a la y a la a la doble de Alex Lora, a Claudia Sheinbaum, en cuanto asoma la cabeza, a ver los cuestionamientos sobre la línea doce, los cuestionamientos de por qué no está trabajando y está en campaña permanente. No, el el metro, mi hermano. La línea doce, ¿Sí? Ah, bueno, en general. En general, que tiene problemas una semana y a la otra también, cuando no se incendia, sepa, bueno, cortos por todos lados, está francamente. No hay presupuesto, yo ya yo ya platiqué con con una persona que trabaja en el metro, que es trabajador del sistema colectivo de transporte de esta ciudad de 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 México, metro, y nos confirma de que no hay presupuesto ni para mantenimiento, ni para el servicio médico, ni para para nada y para nada hay dinero. Ah, pero qué tal, como dice Betty, las obras que salen más caras, Dos Bocas, el Tren Maya, el al al Chaifa, le estamos metiendo más o menos como veinte millón, veintidós millones de pesos al mes, bajita la mano en operación. Y mira, aquí bien dice Albert Cancha, dice, pues, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, puta, nos está costando y nos costó millonadas. Paulita, fíjate lo que dice, pues, entonces, ya no podemos tomar con disque amigos, ¿No, Paulita? La situación, a menos que no sean hermanazos del alma, uno no se puede andar arriesgando porque la gente está súper, súper loca. Berta Barran dice, ahora tomaré de buró. Ahorita. Y lo bueno que la que la que la Ernestina Wazowski, o como se diga, se puso las pilas. A también Wazowski. Berta Barran dice, ya no se acuerdan de la laguna que hicieron en el que iba a ser el aeropuerto de Texcoco, eso sí costó y nos costó artísimo. Así es, las regulaciones del INE son las reformas que hacen los partidos políticos representados en esa institución que hicieron ganar la presidencia al vice. No, claro, hicieron, se hizo posible la alternancia. El INE, pues, creo que surgió con con Ernesto Zedillo y pues de Ernesto llegó el el mesero, ¿No? El Vicente Fox que se quedó con el cambio. Y después vino su su compinche, el licenciado Bacardi, el licenciado Calderón, y pues después este Santiago Sánchez, ¿No? Calderón. Calde, ajá, Calderón. Albert Canché, ese estúpido de López se está metiendo el pie solo. Si no hay democracia o un intento de democracia que impediría que los que los estados hagan movimientos independientes o revolucionarios. Ay, no entendí, o yo lo leí súper mal. Bueno, sí, está estúpido, sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y miren, por cierto, por cierto, les quiero enseñar el libro que estoy leyendo. Ok, el precio de la democracia. Que habla exactamente de cuánto cuestan de los 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 diferentes sistemas democráticos. Este está muy bueno. Cuando lo termine, voy a hacer un pequeño resumen de él para compartírselos, pero está muy bueno. Y no es que el INE gaste mucho, gaste poco. Es que el dinero que se invierte en la democracia sea suficiente y se y se ocupe de manera óptima. Ese es el ese es el sentido de tener una democracia, este un instituto. Sale caro, sí, pero sale caro porque tiene que tener un chingo de controles, un chingo de especialistas, porque todos los partidos se quieren pasar de lanza. Oigan, hoy vi en Twitter un un afiche, una imagen de Delfina, Delfina, Estado de México, y así levantando el puño. Oye, esos son actos anticipados de campaña. No, pues todo lo que está haciendo, todo lo que está haciendo Claudia, todo lo que está haciendo Marcelo. ¿Dónde están? Se ha visto un poco más retraído, pero todo mundo está lanzándose ya. ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está el departamento, el área jurídica de los demás partidos políticos que tendrían que estar denunciando? Tenga, el momento, esto no. Que tendrían que estar denunciando ante el tribunal electoral federal estos actos anticipados de campaña. ¿Dónde están? ¿A qué hora se ponen las pilas? Pinche oposición también ustedes, ¿eh? Por eso la gente no sabe por quién votar. Y bueno, el PRI ya hace su pasarela, Betty. Ya traen ahí a Enrique de la Madrid. Ya salió gallo. A Tatiana. No, no, esos son del PAN. No, espérate. Del PRI son. A Claudia, a Claudia. Primero las damas. Claudia Ruiz Macié, mi excompañerita de la escuela. La, 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 en Pan Terrible, Beatriz Paredes, ¿no? Eh, Enrique de la Madrid. Y ya salió un gallo que también me gusta, Betty. ¿Cuál, cuál? Y el de Ponzo Guajardo. Y el de Ponzo Guajardo tiene una amplia experiencia en en temas legislativos y además de economía sabe un chingo qué es lo que le hace falta este país. Y es, fue uno de los que negoció el T-MEC antes de que entrara toda la palomilla de de del vicepresidente, ¿no? Entonces, este, la caballada, por lo menos del PRI, no está tan flaca como pareciera, ¿eh? No, la verdad es que yo voy con Betty Walls, si es que, si es que sí. Bueno, ya veremos. Santiago Sánchez dice, mientras la oposición no se ponga de acuerdo y hacer un real movimiento de de unidad, feliz el emperador. Exacta, pinche. Paquito Sandoval ya llegó, no manches, qué pinches horas. Casi a la media, güey. Oye, pero mira, tú, tú preguntabas cuál es una de las instituciones más caras que no es dependiente del gobierno federal. Bueno, pues es el Consejo de la Judicatura Federal. Este, este organismo que se encarga de vigilar, de sancionar y de y de de promover y y las carreras de los jueces, ¿no? Bueno, ese 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 este consejo de la judicatura se lleva ciento cuarenta mil millones de pesos. ¿Qué? Ciento cuarenta mil millones de pesos, o sea, cinco, seis, siete veces más que el INE. Oh, de la chingada. Siete veces más que el INE se lleva el Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Lo que pasa es que como ahorita el emperador le estorba el INE, lo quiere desaparecer, ¿no? Y entonces, ahora sus diputados en el Congreso, ¿sí? Pues lo que hicieron fue aplicarle un recorte en el presupuesto de cuatro mil millones de de pesos. Entonces, fíjense, este consejo de la judicatura, como si la pincha justicia en México fuera de verdad pronta, imparcial y expedita, que no es así, es, tiene más presupuesto que el INE y que varias secretarías juntas, Betty. Así es, este, sí, está, está de la fregada esto, quieren que, hermanos, no dejemos que nos hagan tontos, el INE no se tiene que ir, el INE se tiene que quedar, imagínense, ¿no? Ustedes, este, es como si ustedes están en un partido y ustedes son parte del equipo, ustedes son el árbitro, ustedes son, este, el portero, o sea, ustedes son todo. El aguador, el camillero, la porrista, no, 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 pero aparte es de nosotros, es de nosotros, no es del gobierno, el gobierno se nos los está quitando a nosotros, este instituto que protege nuestro voto, que organiza las elecciones, que ve que haya piso parejo y una competencia pareja entre los partidos, eso es lo que se asegura, que se asegura que las leyes electorales se cumplan, si no, esto sería un desmadre. Mira, Albert, Canche dice, la oposición debería dejarse de jaladas y mejor hacer un solo partido. Antonio, solicito al chico, ay, apenas está llegando. Paco Sandoval dice, es correcto, tarde, pero seguro. El viernes no te vi, vete en serio, se va a dar. No, es que el viernes participé en una carrera de disfraces y no me di cuenta que era el viernes y pues, ni modo, mis hermanos. Oye, ¿cómo estuvo tu tiempo en la carrera? Estuvo pésimo, mi hermano, pésimo, porque cometí la pendejada que iba disfrazada de novia, entonces yo corro con hidratación, corro con agua, entonces el cinturón de hidratación, pues no me quedaba con el vestirazo, ¿no? Entonces no me lo puse, estuvimos horas ahí esperando porque cayó un diluvio y corrimos en el autódromo hermano Rodríguez, o sea, yo no voy a ver a Checo a correr, a mí me cierran el autódromo para que yo corra en la pista. Para que vayas a correr. Claro, entonces empezamos súper tarde, no me hidraté, entonces venía yo así. Uy, qué la canción. Terrible, pero la verdad muy contenta porque la gente se me acercaba y me decían, oye, si puedes correr, y yo sí, a huevo, claro que sí, pero ya sabes, el velo, sí, sí me llegó a estornar un poco. Te hubieras llevado, te hubieras puesto de esas fajas colombianas para que te cerrara el cinturón de hidratación, güey. ¿Qué llevas en el cinturón de hidratación? ¿La Cuba Libre? Llevo la, exactamente, la Cuba Libre, bastante cargadita, ¿eh? Bastante cargadita. Sí, para que dé punch, ¿no? Para que, y con suficiente Coca-Cola, no de la laite, la normal, para que dé la caloría. Oye, Santiago Sánchez dice, aparte de tantas muinas que platicamos, ¿cómo te fue en la carrera? ¡Ay! Santiago, digo, pues fíjate que lo estoy, justamente comenzando, me fue rete bien, de ahí me fui a otra fiesta de disfraces, ahí en la Embajada de Canadá, de la cual salí como hasta las nueve de la mañana, ¿verdad? No manches, ¿te cae? No, como a las seis. Ah, bueno, yo creí que, yo creí, yo creí que te la habías aventado larga. Pero me fue muy bien, Paulita Ortiz dice, entonces si no gana Morena, va a decir que fue fraude, obvio. Claro. Ya lo tenemos cantado, ¿verdad? Pero bueno, mi hermano, movámonos de este, de este lado, y vámonos con la sección, el miedo no anda en burro. O lo que es lo mismo, el miedo no anda en guacamaya, ¿no? Exactamente. Más vale guacamaya en mano que siento orando. Bueno, pues resulta que dentro de estos millones de documentos que hackearon, ahora salen a la luz unos documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, en los cuales los militares están más preocupados en las giras del presidente, pero no porque los grupos del crimen organizado le fueran a hacer algo al vicepresidente López Obrador. No. El general secretario presidente de este país, Luis Cresencio Sandoval, está preocupado porque en las giras del señor presidente, del vicepresidente López Obrador, se le acerca mucha gente y ellos temen que esta gente que se le acerca en las giras, en las camionetas, o cuando va caminando, le pudiera hacer algo. Es decir, es mentira lo que dice López. Claro. De que el pueblo, el pueblo bueno lo cuida, no es cierto. Trae un aparato cabrón ahí de de inteligencia y de y de guaruras que lo van cuidando. Por eso ahora ya ve que va, antes iban las camionetas, bueno, a más que, a menos que sea la mamá de Chapo Guzmán, ahí sí se baja, ahí sí se tiene que bajar a saludar a la mamá del patrón. Claro, la mamá del patrón. Pero si no es así, este, el presidente, fíjense ya en las giras que ha hecho últimamente por Nayarit. Y va a dir aguato. Va a dir a ver a la querida. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, así le canta a ella, dime cuándo tú vas a bailar. Pepe Toño García Aldana, ya llegó, seas muy bienvenido. Bienvenido, mi querido Pepe Toño. Entonces, este, ya nos vestimos y nos fuimos, claro que estaba hablando. No, bueno, entonces el pueblo bueno no es el que cuida al presidente, sí, hay un verdadero temor de la Secretaría de la Defensa que le vaya a pasar algo, por eso ahora ustedes lo ven, que sale con las camionetas y con los vidrios arriba, ya no se detiene a hablar, a saludar y a platicar con la gente, pero Betty, sí. Ajá. ¿De qué, de quiénes tienen miedo de que le vayan a hacer un daño, un posible daño al señor vicepresidente? De los sicarios de los carteles. No, 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 ¿cómo crees? De grupos subversivos, de terroristas. No, no, no. Del ZLN. No, tampoco, mi hermano. De los rojos. Vigen, no, ahí les va. Familiares de mujeres asesinadas o desaparecidas, de maestros, normalistas, campesinos, pescadores, y hasta de enfermos de COVID-19, claro, pues no vean a enfermar al viejito que también le da otro COVIDazo y miren, se nos desaparece, ¿no? Háganme el favor, familiares de niños con cáncer. Todas estas personas son las que equiparan con el crimen organizado, con secuestradores, con matones, con etcétera, 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 para que no vayan e importunen al vicepresidente. ¿Cómo ven, mis hermanos? O sea, le tienen más miedo a la sociedad que al crimen organizado a estos cuates. Totalmente, totalmente, pues es que, y mira, y esto es muy clave, mi hermano, porque entonces a la sociedad es a la es a la que nos ha quedado muy mal. Nos están quedando a deber, pero horrible. Entonces, obviamente, pues tienen miedo de que alguien vaya y lo y lo importune, ¿no? Como ya sucedió hace poco, ay, esta cabeza loca, no me acuerdo con qué, que el presidente se enojó y le dijo, no seas subversivo, cabrón. Algo así le gritó un padre de familia, pues porque no sabe cómo responder, no tiene cómo responder. No tiene, no tiene manera de de responder a todos los reclamos de todo lo que ha quedado mal, ¿no? Este, pero bueno, entonces, ahí tiene usted padres de de desaparecidas, padres de desaparecidos, padres de niños con cáncer, eh, enfermos o víctimas a que alguien se le murió a alguien de COVID-19, son los nuevos enemigos del gobierno. ¿Y a quién creen que llegó? Número uno. ¿Ya llegó Jimenovski? Juanito Otero, ya llegó por quien llorabas, mi hermano. Ah. Ya llegó por quien llorabas. Sí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Hola, ¿cómo estás? Oigan, disculpen la tardanza, pero es que la cosa está bueno. Usted ni se apure. No te preocupes, los tres minutos que entraste tarde son los tres que te vamos a descontar del soldazo que te he pagado. Ahorita lo voy viendo con nómina. Sí. Con RH. Oigan, aparte no quería faltar hoy, estoy súper bien, o sea, en chinga con dos mil cosas que hacer y todo ese asunto, pero aquí estamos. Aparte no quería que faltar justo al tema de hoy porque estoy muy emocionada con el tema de hoy, by the way. A ver, feroz, vamos a platicar de esta, de este hit de la televisión que es el derecho de nacer, ¿no? El derecho. No, ¿no era ese? No. Yo pensé que íbamos a hablar de el vuelo, el vuelo del águila, pero bueno. No, no era, no era de los ricos también, lloran. De cañaveral de pasiones. Ándale. Oigan, no, fíjese que estoy muy emocionada porque una de las cosas que me emociona muchísimo es cuando veo o cuando me topo producciones nacionales que están compitiendo bastante decentemente con los estándares internacionales. Totalmente de acuerdo. Poco, porque también existe como esta creencia popular y eso es realmente se lo tenemos que agradecer mucho a los cineastas nacionales también, pero existe esta creencia de que lo que se hace en México audiovisualmente hablando no está bien hecho, ¿no? Y luego también tenemos justamente obras maestras como las que acabamos de mencionar. Bueno, me van a disculpar por el vuelo del águila, es una bastante buena obra. O sea, este. Ay, cuna de lobos no. Ah, no, pero. Excelente. Pero, ¿de qué me estás hablando? Es otra cosa, pero de lo nuevo, ¿no? O sea, de repente las carteleras nacionales se ven bien afectadas porque pues han estado sacando, o sea, parece que el Estado financia solamente las películas de Omar Chaparro, este, ¿cómo se llama? Adrián Uribe. Indira Regia, ¿no? Sí, no, 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 no. ¿Cómo se llama? Godínez contra, Charros contra Godínez. Mis Reyes contra Godínez. Mis Reyes contra Godínez, hazme el chingado favor, ¿no? A Franco Escanilla. Oye, sí, ¿no? Y entonces de repente la creencia popular es que lo que se hace en México pues no está tan chido, ¿no? Y con justa razón también, porque o es un producto de mierda como los que acabamos de mencionar, o son obras cinematográficas así súper densas, súper deprimentes, súper acá obscuras, ¿no? Como la mañanera. O los cineastas nacionales pues terminan yéndose, ¿no? Como las grandes celebridades mexicanas, o sea, digamos los tres haces, ¿no? O sea, Guillermo del Toro, González Iñárritu y Alfonso Cuarón, y parece que no hay más de eso, ¿no? Sin embargo, mis queridos amigos, hoy vamos a hablar sobre una serie nueva en Netflix que se llama Velasco Arán. Este es el título de la serie, pero el título completo de la historia es Velasco Arán Shine e investigador privado, ¿no? Una serie que recién se estrenó en Netflix y que tiene de protagonista a Luis Gerardo Méndez. A mí la verdad es que este compadrito me cae bastante bien y que creo que lo que hace, este, lo hace súper chido, ¿no? Y este compadrito, si no lo ubican así de nombre, pues se hizo famoso en otra película que tampoco estaba tan chida, pero como que ahí tuvo sus, este, frutos, ¿no? Y era sobre esta familia venida a menos, ¿no? Y era Javi, mi rey, ¿no? Ay, a mí me encantó la película. De mi amigo Gaza Larraki no vas a estar hablando, Jimena. Ah, oye, imagínate, o sea, es como de toda esa banda, ¿no? Esta película que en este momento, porque sí, porque así soy, se me acaba de ir el nombre, pero esta comedia también protagonizada por Gonzalo Vega y precisamente estaba... Nosotros los nobles. Nosotros los nobles, estaba Luis Gerardo Méndez, estaba la Carla Sousa, ¿no? O sea, que fue también como una especie de hito, ¿no? Ha habido hitos en el cine nacional, o sea, del último, así como que me acuerdo, antes de Amores Perros estuvo Sexo, Fudor y Lágrimas, también en una época bastante interesante del cine nacional, que fue como al final de los noventas, como mediados de los noventas, este, finales de los noventas, y bueno, de esta misma línea, ¿no? Empiezan a salir otros productos que pueden irse hacia otras cosas, demostrando que la cinematografía o la producción audiovisual en México no tiene que ser, pues, más de lo mismo todo el tiempo, ¿no? Así es. De repente también está Lemon Films, que hace películas de acción bastante dignas, ¿no? Mexicanas, y de los cuales, precisamente, Tony Dalton fue, este, protagonista, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan de Sultanes del Sur, era una gran película de acción, también, como más o menos nueva. No, no, la verdad. Va dando cabos, que también tenía como su rollito, ¿no? Estos fueron los mismos productores de Kilómetro treinta y uno, estos son Lemon Films. Buenísima esa. Exactamente. Y ahora viene como estos nuevos, que tienen en su currículum, pues, varias cosas, ¿no? Pero que no son tan, vamos a decir, flamboyantes, y que en este caso están haciendo, pues, Velasquaran, ¿no? Otra producción interesante en su momento fue precisamente Diablero, misma serie que reseñamos en Los Incorregibles hace chorro miles años, así en la prehistoria, ¿no? Pero Diablero también tenía su giro interesante porque era una película, una serie de ciencia ficción que tiene que ver con demonios y la madre y no sé qué, un gran esfuerzo también. Y ahora tenemos Velasquaran, que es una especie como de historia de suspenso, pero con un poco de comedia, de humor negro, ¿no? Que para empezar, amigos, tienen que ver porque está, en la primera temporada, tiene nada más que tres episodios. ¿Y por qué es interesante esta parte de que tenga tres episodios? Porque precisamente por todo el clima del que estamos hablando en este momento, solamente les dieron tres episodios para ver cuál era la respuesta de la gente y para ver si en este caso se va a hacer una segunda temporada. O sea, a estas alturas no sabemos si va a haber la segunda temporada de Velasquaran y se quedó así como con un, como con un gancho así de, ay no, ahora quiero saber qué sigue, ¿no? Pero bueno, o sea, es necesario, o en este caso los pusieron de esta manera a prueba, porque por otro lado también es una serie que visualmente, o sea, tú la ves y dices, uff, yo estoy haciendo aquí la lista de cuánto costó esto, esto, esto y aquello. Y seguramente también tiene una inversión fuerte de presupuesto para lograr lo que es la serie, ¿no? Esta serie está basada en personajes de Paco Ignacio Taibo, segundo, ¿no? O sea, popular autor, este, nacional, también como opinólogo, hasta cierto punto. Director, director actual del Fondo de Cultura Económica. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues bueno, deciden adaptar, o sea, en este personaje vive en varias obras literarias del mismo autor y deciden que la van a hacer una serie. Básicamente, Velasco Orán es un investigador privado en los finales de los setentas, que primero era ingeniero y que decide, pues, mandar toda la mierda porque no está satisfecho con su vida y decide transformar. Para la esposa. Exactamente. Que se va a convertir en investigador privado. Por correo pide un curso exprés de cómo ser investigador, ¿no? Le llega su cajita, ¿no? Le llega su cajita. Su starter kit, como dijeron los millennials, ¿no? Y así mismo empieza como su carrera, ¿no? Luego ya se hace de una oficina ahí como maloliente y pulgosa en artículo 123 en el centro, ¿no? Cálmate con Noroña. Y es vecino de un plomero que también eventualmente se convierte como en su compinche, ¿no? En su palacio. Este, y bueno, ahí van resolviendo algunos casos que se desarrollan, o sea, uno, yo hubiera pensado en un principio que íbamos a tener como un solo caso desarrollado en todos los episodios, pero no, o sea, están desarrollando un caso distinto por cada episodio, ¿no? De estos tres episodios, y esa es como la línea general que se plantea que van a seguir, ¿no? Y todas estas historias tienen que ver, pues, con todo el folclor y con todo lo que tiene que ver con la historia nacional, ¿no? O sea, imagínate, el primer episodio es sobre un asesino serial sobre un este estrangulador, ¿no? Y al mismo tiempo el Velasco Arán está participando de un programa de reality show en donde concursa por sesenta y cuatro mil pesos, ¿no? O sea, es una cosa así súper interesante, ¿no? Y luego en el segundo episodio están resolviendo un caso de un secuestro de una chavita, ¿no? Que es hija de una actriz famosísima que es esta Naila Norbin, y al mismo tiempo también resuelven el caso de la construcción de un hospital que están haciendo con varillas radioactivas. Ándale, pues. Imagínense. Importadas por Raúl Salinas de Gortari. Pues es que casi, casi de eso se trata la chingadera, ¿no? Jimena, perdón, sí, 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 continúa, perdón. No, y en el tercer episodio estamos resolviendo el caso de la desaparición de una especie de figura que se parece a Calimán, pero que en su momento entrenó a los halcones que dieron el golpe estudiantil en el setenta y uno, ¿no? O sea, este tipo de historias que tiene que ver con 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 la historia contemporánea, ¿no? Pero que dan la vuelta para que sean historias bien interesantes, ¿no? Que ese personaje en la película de Roma. Ajá. De Cuarón, lo hace el luchador Latin Lover. Ajá. Que que el que entrena a los a los halcones, ¿no? Del sesenta y ocho. Exactamente. Entonces, como que me, no tienes idea de cómo me gustan estas historias que tienen que ver con un contexto real, pero que le logran dar la vuelta, que ves personajes locales, nacionales, muy del folclor de la Ciudad de México. Y otra cosa que es bien impresionante y que estaba yo así, este, maravillada con cada escena que íbamos, este, viendo, es que realmente muchas de las locaciones de la Ciudad de México nada más necesitan cochecitos de época. Sí. Para darle al a toda la vibra de ese entonces. Y hay uno que otro logo antiguo, porque, bueno, o sea, Roberto y yo que sí somos hijos de los setentas, sí es como un mega flashback para atrás de los coches, de los logos, de las tiendas, de lo que se decía, absolutamente de todo. A mí se me hizo una joya visual, visualmente hablando. Se me hizo buenísima. Me capturó mucho el capítulo uno, los demás ya no. Ok. Porque el lunes, cuando sabes qué es lo que está, los demás cero me atrajeron, este, pero se me hace una excelente producción, ¿eh? La verdad, sí, o sea, visualmente es una cosa así espectacular y como les digo, pues, o sea, tienes unos cochecitos, un puesto de periódicos y unos letreros y ya estás en los setentas, estás a principios de los ochentas, ¿no? O sea, sí tiene como bemoles, tampoco vamos a decir que es excelsa y este, así suprema, ¿no? El Luis Gerardo Méndez creo que está bastante bien, está así como actor, creo que está en un personaje en donde corre peligrosamente el riesgo de hacerse a sí mismo, ¿no? O sea, muchas veces no es que lo haga mal, pero de repente siento que está haciendo él mismo, ¿no? O incluso está como repitiendo un poco el personaje que tuvo en Narcos, ¿no? En la última temporada, a la manera de hablar, en la manera que hace las cosas, ¿no? Pero de todas maneras creo que está ofreciendo un personaje pues bastante orgánico, ¿no? En el contexto. Sí. Vamos hablando. La que me parece terriblemente mala, mala, pero con M mayúscula, es hermana de Velasco Arán, que la está haciendo Irene Azuela, ¿no? Ajá, ajá. Venezuela que ha tenido también como su trayecto en la filmografía nacional, pero en esta serie ahí me parece que está malita, malita, pues, o sea, cada palabra que sale de su boca como que no se la compras, ¿no? Sí, ¿sabes cuándo? Cuando hablo de los papás, ¿no? No, nuestros papás que lucharon, que no sé qué, o sea, creo que es mucho, ¿no? Y bueno, o sea, está sobreactuada. Está, creo que ni siquiera actuada, pues, o sea, así como. Ah, madre. Creo que yo lo pude haber hecho mejor. Seguramente, pero seguramente. Y bueno, está como los de cajón, o sea, Silverio Palacio siempre, pero ese señor es como cada personaje que encarna, o sea, es una cosa. Es buenísimo. O sea, sí, donde lo pongas. Incluso en este caso, la voz de Silverio Palacio también ya es muy reconocible y en este caso está bastante tuneada, bastante moderada para darle la vueltita a este personaje. Silverio es el plomero. Sí. Es la cucaracha, ¿no? Exactamente. En esta película del infierno, ¿no? Exactamente. Entonces, de repente, él creo que sí agarró la onda de, bueno, este es un personaje parecido a los que ya he hecho toda mi vida, y está bien, lo vamos a hacer chingón, pero entonces vamos a darle la vuelta, ¿no? Para que sea un poco distinto, ¿no? Y él sí que está entregando cosas bastante interesantes, ¿no? Luego hay por ahí, o sea, la galana de la serie, que en ese momento, este, ah, maldita sea, él no, oye, este. ¿Ana de armas? Bueno, uy, yo no. Yo no sé cómo se llama, nunca había visto a esa actriz en la vida, ¿eh? Dua Lipa. Es que justamente lo interesante es que son caras nuevas también. Hay varias caras nuevas dentro de esta serie que están entregando cosas bien interesantes también, o sea, no nada más la galana, también ahí hay otro como, hay como un ingeniero tercer chalán que se une al equipo, este, contra el misterio, ¿no? Contra las fuerzas del mal, dicen ahí, ¿no? Eh, que también es una cara nueva, pero que lo está haciendo bastante bien, ¿no? Eh, o sea, diferentes personajes que no has visto de otras cosas, pero que por ahí empiezan a gustarte, o que se van a empezar a hacer bastante reconocibles, ¿no? O sea, yo creo que. Sí. Sí. O sea, tienen escenas de acción bastante bien resueltas, tienen de repente sus gags, el guión a nivel de de lo que está escrito también está bien interesante, ¿no? O sea, como aquella frase de hágame usted el favor de no ser tan mamón, ¿no? O sea. Sí. Ay, estaba botada de risa y cosas como por el estilo, ¿no? O sea, como. Oye, ¿sabes qué me encanta? Cuando en la primera que le dice al al de la policía, ay, le encargo que me regrese mi caja fuerte con todas mis coca colas o de la cola o. Sí, la que le cola, ¿no? O sea. Esa madre. Exactamente. Se inventaron una marca de refresco para no tener que pagarles a esos repinches, ¿no? A esos capitalistas de miércoles. Exactamente. Entonces, está ahí la que le cola y algunas cosillas, o sea, tiene ahí como todas estas cosas, ¿no? O sea, desde la construcción de los personajes, como les digo, todas las referencias a la cultura popular, pero no a la cultura popular que conocemos en los libros, más bien, o sea, la cultura popular que conocemos en la calle, ¿no? O sea, es bien interesante que tú veas locaciones que, o sea, a lo mejor no es la línea del metro que ellos te dijeron que era, pero se está hablando de cosas que suceden en el metro, ¿no? O que la oficina esté así tan claramente en el artículo 123, que es una zona del centro que sigue igualita, o sea, desde entonces hasta estas épocas, ¿no? Incluso también el mismo programa de la pregunta de los 64 mil pesos, que fue famosísima, ¿no? Que ibas subiendo, ganabas, o te llevabas ya el dinero, o llegabas hasta ganar 64 mil pesos. Exactamente. Otras cosas como, no sé, o sea, uno de los muertos en algún momento es uno vestido de romano de la procesión, de Iztapalapa, por ejemplo, o sea, como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es una producción bastante interesante que, digamos que en general está bien, o sea, está buena, salvo las cosas que ya dijimos, que igual no están tan bien hechas, pero que o se pueden trabajar, ¿no? O que eventualmente pueden mejorar, qué sé yo, pero lo que es interesante también justamente de esta serie es que esta situación que yo les comentaba de que están al final de la primera temporada y que todavía no sabemos si va a haber segunda temporada y que depende de la respuesta del público, es interesante porque de alguna manera puede ser hasta interactivo el tema. O sea, es decir, para que exista una segunda temporada de esta serie, la gente de Netflix tiene que asegurarse de que sea una serie de que el mercado local va a consumir, ¿no? Entonces, ahora sí que, o sea, se va a oír así remamerto, ¿no? Pero ahora sí que depende de todos los mexicanos que haya seguro. Hágame, hágame el favor de no ser tamamona. Pero sobre todo, Jimena, de los chilangos. Claro. Sí, sucede acá. Digo, aquí en la zona conurbada de la Ciudad de México, que incluye algunos municipios del Estado de México, somos casi 22 millones de pelados y peladas, ¿no? Entonces, con eso, con que lo vean, el 10% de eso yo creo que es un éxito para Netflix. Ahora, Jimena, déjame hacerte una pregunta. Tú que estás metida en producciones y todo este rollo. Yo estoy cierto que en México hay mucho talento. Lo que hace falta es dinero. Ahora te pregunto, tú eres una productora, Jimena, y yo soy el genio de la lámpara. Y te digo, Jimena, yo soy el genio de la lámpara de los productores. Y salgo y te digo, mira, Feroz, hay de dos sopas. O tienes recursos ilimitados de lana y un cuerpo actoral medianamente bueno. O prefieres unos superactores y un presupuesto superlimitado que vas incluso a tener que rascarle de tus ahorros para hacer tu película. ¿Cuál decidirías? Honestamente, yo prefiero el bar. Bueno, o sea, lo que pasa, Roberto, es que no sé a mí, mis queridos amigos, o sea, lo mucho que cuesta el cine, o sea, la producción audiovisual en sí misma. O sea, justamente leí un meme ayer o antier que decía, el cine es un arte muy triste porque depende un montón del dinero, ¿no? Y eso es verdad. O sea, en el caso, por ejemplo, que les comentaba hace rato de Diablero, o sea, Diablero también era otra producción que por ahí está en Netflix y si no la han visto, véanla. O sea, una historia de ciencia ficción y que habla como de terror y de demonios y la chingada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el asunto es que, o sea, de hecho, las cosas que no estaban también en Diablero, tú las veías y decías, es que esto que estoy viendo que no está tan chido, se arregla con dinero. O sea, es decir, como de repente había unas cosas medio piñatas en las apariciones y que si los espectros y la chingada, ¿no? Entonces, de repente veías como un CGI en donde tú ves claramente que hicieron todo el esfuerzo, pero que no les alcanzó para más horas de render. O sea, es eso, ¿no? Total. Yo le hubiera dado el doble de presupuesto a este mismo equipo de producción porque no era que estuviera mal, solo que estaba como corto, ¿no? Y entonces tal vez hubieran logrado de mejor manera, ¿no? También depende, o sea, de cuál sea el planteamiento que quieras hacer. Para una serie como Velasco Arán, yo prefiero un montón de dinero porque a lo mejor a los actores de medio pelo les pagas unos cauches así cabronsísimos, ¿no? Total. O sea, te compro el 100% de tu tiempo, ¿no? Para que estudies, entrenes, trabajes en esto y que te salga mejor, ¿no? Pero por el otro lado tú puedes tener los mejores actores, o sea, suponte que tienes a todos los bichir, ¿no? Así enrolados en tu producción, pero si tienes una cantidad limitada de recursos, también hay cosas que vas a tener que limitar para que eso suceda, ¿no? O sea, tampoco es como, o sea, hay muchas maneras creativas como de resolver, pero sí te limita, o sea, a nivel de, a ver, es muy claro, si yo quiero hacer una escena en cinco locaciones, nada más me alcanza para una, la puedo resolver, la puedo resolver, pero el asunto es que al final no son cinco locaciones que yo quería, ¿no? O sea, es una y a lo mejor lo resuelvo y entonces trato, esa es la palabra, o sea, en el año audiovisual siempre se está tratando de resolver y de resolver y de resolver y de que las cosas salgan, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, reconociendo lugares que salieron en algunas escenas de Velasco Arán, dices, aquí hay una escena en donde entró a una clínica del IMSS, porque claramente es una clínica del IMSS, en donde entró a preguntarle algo a la enfermera, ¿no? Y luego subió a las escaleras, y luego tú dices, bueno, pues es que eso a lo mejor lo pude haber hecho así en un foro arreglado, pero no es lo mismo, no va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, yo quiero tener el presupuesto para poder hacer esa única pedazo que tienen en esa clínica del IMSS porque me va a salir un montón de dinero, ¿no? O por ejemplo, las escenas dentro del metro, o sea, independientemente de que hayan arreglado las fachadas y todo ese rollo, o sea, filman en el metro de la ciudad de México, amigos, es muy posible, pero cuesta muchísimo dinero, o sea, empezando porque hay que compensar el tiempo de operación que no está funcionando, entonces, o sea, no más... Pero ahorita se pueden ir a la línea 12, esa nunca ha funcionado, no hay pedo ahí. Justamente, entonces es así como de, a lo mejor esa secuencia del metro hubiera funcionado en otro espacio, pues no, porque estamos hablando de que el contexto es importante, de que la historia es importante en ese lugar, y eso cuesta dinero, ¿no? O sea, suponte que los mejores actores no te cobran un peso, pero para todo lo demás, y además hay cosas también que cuestan un montón de dinero en la producción audiovisual, empezando pues por la comida de la gente, ¿no? El catering, claro, y luego si tienes estrellotas, bueno, si tienes, ya hay actores y actrices que dicen, sí, pero yo como esto, yo bebo esto, a mí me traes esto, ¿no? A mí no me vas a poner ahí. Mi cuate Carlos Alarraqui, así cuando hace sus comerciales, lleva un catering, un catering, que no mames, Carlos, langosta, ¿cómo que? Pues sí, güey, ahí estaba, no te la tragaste porque no fuiste, güey, pero ahí había la costa y quesos y vinos y, ah, caray, ¿no? Todo eso. Pero entonces lo ideal, Feroz, es un balance entre presupuesto y talento, evidentemente, ¿no? Por supuesto, sí, o sea, lo que sí es cierto es que, o sea, antes que dinero y antes que actores y antes que todo lo demás, necesitas una buena historia, o sea, eso es un hecho, ¿no? Y la buena historia no necesariamente cuesta dinero, o sea, sí, porque la gente que escribe también tiene que comer, ¿no? Pero el desarrollo de una buena historia es lo más importante y es lo que te cuesta prácticamente nada porque sale de la mente creativa de una o de varias personas, ¿no? Cuesta un montón de años de estudio, un montón de años de formación y de oficio sobre todo también, pero pues bueno, se empezó con una buena historia y se lo das igual, a lo mejor dijeras tú como actores de medio pelo, pero sí tienen una buena historia y los construyes diálogos que estén chidos, ¿no? Pueden medio dar la nota, ¿no? Entonces, una vez que tienes una buena historia, entonces ya le vas dando como para todo lo demás, ¿no? Un director es como un coach de un equipo que dice, bueno, pues este es el equipo con el que tengo que jugar, ahora voy a poner a cada uno en la posición en donde más provecho le voy a sacar, ¿no? Esa es la función también del director, Jimena. Sí, o sea, en realidad el director toma todas las decisiones que hacen, en el sentido, digamos, el productor es el que toma las decisiones de dinero y el director es el que toma todas las decisiones creativas, ojo, en esta industria en México y en la mayoría de Latinoamérica, porque en una industria como la de Hollywood es completamente al revés, o sea, el director nada más es un coordinador que decide dónde va a poner la cámara y qué luz le va a poner aquí y allá, pero en realidad en esa industria todas las películas y todas las series le pertenecen justamente a producción. O sea, para darles así un ejemplo rapidísimo de esta situación, recientemente se hizo Bad Woman, toda la filmación, todo, 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 y terminaron la película y producción decidió que la verdad estaba bien chafa y que no la querían estrenar, así de simple y sencillo. Una película ya terminada, hecha, o sea, ya le habían pagado a todo el mundo y al final dijeron... Ya se había gastado y nada. No me digas. Era una pérdida, ¿no? Y justamente los directores, porque son una dupla de hermanos también que no tengo presente el nombre en este momento. ¿Los hermanos Robsar? Oye, sí, casi. Sí, pero se hizo un poco el escandalito porque trataron de recuperar el material que ellos habían dirigido, pues digamos, por lo menos para su carpeta y su demo reel, y lo sacaron con policías de los estudios. ¡Órale! O sea, así de este material que tú dirigiste no te pertenece, compadrito. Es mío. Es mío. Es el del productor. Claro, yo te pagué por tu chamba de dirección y adiós. Oye, Feroz, una pregunta que te quiero hacer, porque ahora en muchas producciones que he visto, sobre todo de películas internacionales, veo cada vez más casas productoras nuevas. ¿Se lava dinero en el cine, Feroz? Pues yo supongo que habrá quien sí lave dinero en el cine, ¿no? O sea, sería una gran manera de hacerlo, pero así que tú digas, es el chismecito de alguien que sí lo hace, específicamente, la ETA, ¿no? Pero no me extrañaría nada, si de repente sale un escándalo y dicen, ah, tal productora estaba lavando dinero, así como de, ¿cómo crees? No lo hubiera pensado, ¿no? O sea. No, ya ves que Kate se fue a encontrar ahí con el chapo, que por eso le cayó la tira, ¿no? Imagínate, pero. Y el señor. Le iba a dar. Y el señor. Se ampen. Decía. Se ampen. El señor Joaquín Guzmán, el señor se ampen. Pero ¿de qué hablas, pues? O sea, bueno. Pero así la cosa, mis queridos amigos, yo los tengo que dejar porque justamente a esta hora tengo que entrar a otra junta. Mi día todavía está muy lejos de terminar. Oye, pero muchas gracias, mucha suerte en todo lo que estés haciendo. Te mandamos un beso y otra vez el agradecimiento por estar con nosotros y toda la pandilla incorregible. Y muchos mensajes en donde coinciden que Velasco Arán es una buena serie y que ¿qué opinas de Belzebú? Ya nos lo platicarás en la semana que viene. ¿Qué opinas de esta película mexicana de terror, no? Pero muchas gracias, mucha suerte, cuídate mucho, te queremos. Gracias. Les mando unos besotes. De verdad denle la oportunidad a la serie Amigos Incorregibles y luego nos cuentan por ahí qué les pareció. Seguimos en contacto y por lo menos nos vemos el próximo lunes. ¡Gracias, Feroz! ¡Bye! ¡Besos! ¡Besos, bye! Ay, pues qué bueno que se pudo conectar la Jimena, oye. Mira, aquí tengo a Francisco Javier Gordillo Herrera que nos está viendo, Paco Sandoval. Paco Sandoval que me está increpando. Jessica también. Jessica, me está diciendo que la próxima vez que vaya a faltar que meta este... Tu incidencia. Mi incidencia sin goce de sueldo. Le digo que si ya lo contrataron aquí hoy. No, 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 Betty todavía tiene como cuatro días económicos, así que tiene chance de ocuparlos. A ver, Canché dice, y al rato la 4T estrenando casa productora, pues no lo dudes, ¿verdad? Pues ya tienen una de chocolates, ¿no? Claro, Esteban Cuellar también está con nosotros, sí, este, Jessica también está, oye, pues chale, chale. Oye, entonces, Belzebú es una película mexicana de terror. Belzebú es una película mexicana de terror estalerizada por Joaquín Cosío, el cochiloco. ¿Está en Netflix? Sí. Ay, no, qué horror. Esa la voy a tener que ver contigo porque no podría verla sola. Está leve, ¿eh? Pero sí tiene, como dice Jimena, mucha producción, ¿no? Entonces, sí hay bastantes efectos especiales y todo este tipo de cosas que solo el dinero puede comprar, ¿no? Exactamente. Este, pues así es, mi hermano. ¿Qué más? ¿Qué más trae eso? Ya, nos vamos a la Gáver. Ya, a ver, bueno, básicamente era eso. Yo quería nada más mandarle un saludo a todos los ferrocarrileros de este país que hoy, hoy día 7 de noviembre se conmemora la gesta heroica de Jesús García Corona, el héroe de Nacosari, primer héroe civil mexicano que dio su vida por salvar a su pueblo Nacosari. Sí, dinos, dinos qué hizo otra vez, ya los habías dicho, pero refresquenos la memoria. Bueno, allá, allí en Sonora, él trabajaba en una mina, ¿no? Y en el tren que llevaba los explosivos a la mina, este, se viene quemando, unas, unas chispas de carbón empiezan a encender los, los carros, en uno de ellos iba lleno de dinamita, hace que todo el mundo se baje y él se sigue de frente, pasa, pasa del pueblo de Nacosari sin pararse y explota el tren más adelante, pero si no, si él se hubiera querido salvar, hubiera matado a todo el pueblo de Nacosari, ¿no? Entonces, lo único que quedaron de Jesús García Corona fueron las botas, un muchacho muy, muy joven de, de esta clase trabajadora que fue el primer héroe civil mexicano, entonces, por eso, el día 7 de noviembre se festeja la gesta heroica. Ok, entonces. Y es el día del ferrocarrilero. Sí, se fue. Me voy. Y pasó. Me voy tendido y que ya explote más pasando el pueblo. Sí, frenó un poquito para que la, 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 la tripulación del tren y los trabajadores que se pudieran aventar y le, le metió, le metió pata y cruzó Nacosari. Otra cosa que les quiero pedir es que hace un poquito en este tema, es que cuando escuchen el sol, el silbato, la bocina de un tren que se aproxima, no le gane, no le quieran ganar el paso. No, párense. Mucha gente dice, no, es que no había señalamientos, el tren desde un kilómetro antes viene tocando tres cortos, un largo, tres cortos, un largo. Esa es su señal de cruce. Entonces, no le quieran ganar el paso al tren porque no tienen idea ni de la fuerza ni de la velocidad con que, con que va a pasar el tren y este hace trizas lo que tenga en frente, ¿no? Y pues eso es todo. Felicidades a los ferrocarrileros. Este, hay que defender al INE. Muchas gracias a la Feroz por todo. Muchas gracias a Betty también. ¿Y qué te parece, Betty? Si nos vemos el miércoles con el doctor Eduardo Calixta con un, Calixta con un interesante tema. Así es, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y nos vemos el miércoles. Les mandamos un beso y ¡Ven el fútbol americano que ya empezó! ¡Adiós! ¡Bye!